En Aguachica, al sur del Cesar, cinco personas fueron capturadas, quienes hacían parte de una banda delincuencial. Cuando adelantaban actividades de patrullaje, registro y control en un sector residencial de Aguachica, las autoridades observaron varias personas que, al notar la presencia policial, uno de ellos emprende la huida. Sin embargo, la policía logró interceptarlos y se les practicó un registro a las personas que fueron capturadas en flagrancia, e identificadas como Cristian Leonardo Rodríguez Amaya, de 20 años. Sandro Norberto Rodríguez Amaya, de 23 años. Y Daley Son Franco Ropero, de 20 años, a quienes se les halló en su poder dos armas de fuego tipo pistola. De inmediato se realizó labores de indagación en el lugar donde se hospedaban los detenidos, John Alexander Quintero Bautista, de 18 años, y Duber Ormosa Calderón, de 30 años, los cuales portaban un arma de fuego. A estas personas se les incautó varias armas de fuego, 31 cartuchos, tres teléfonos celulares, en los cuales se evidencian stickers en la parte externa alusivos al Frente 33 de la FARC y dos radios de comunicaciones. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video